El amor es así. No sé si va a sumar el amor es así. No sé. ¿Sabés que no sé? Mejor algo más. ¿Qué música pondrías ahora? Poné la de Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Esa, poné esa. ¿Cómo? Poné esa. A ver. A ver si la tienen. A ver. Esa no me diga arte. Esa está bien. Para poner ahora, me gusta. La poné de onda. Eye of the Tiger. Uy, es buena, ¿eh? Un temón, ¿eh? Uy, un temón tiró. Mirá lo que puso por este momento. Ah, bueno. Está bien, ¿eh? Buena elección. Sí. ¿La mejor elección? La mejor elección. Perfecto. Escuchame. Y él es pura sonrisa siempre. Y además tiene ese brillo en los ojos. Él de persona que transmite buena vibra. Odio a la gente que dice buena vibra. Y ahora estoy en ese momento. Bueno, porque es raro. Ay, qué buena vibra. Dale, qué es esto. A ver, por favor, una tarjeta para cada uno. Tenés que poner... Sí, sí o sí no. Subí la música. Es eso que te cantan y te la arruinan, pero... Es buena esta. Bueno. ¿Cómo que dice? No se chapa. ¿Cómo? Después lo elegimos. No, pero esta era para poner si sí o si no. Es verdad que con esta canción... No, no sabés si no se chapa también, ¿eh? Mirá, subí la música. ¿Da para chapar esta? Da para chapar esta para mí. ¿Puede ser o no? Puede ser. Puede ser. Se chapa con todo. Flaco, da vuelta. ¡Se... ¡Eso! ¡Se... ¡Ay, estoy grande! En los movimientos, lo siento en los beniscos. A ver, ¿qué? ¿De vuelta? Pero sí, ¿pero qué? A ver. ¡No! Pero igual le puse que es un 9. Claro. Igual lo que dijo él ya, lo que dijo él. ¿Estás copiando? Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pensé que había amor. Pero le puse corazón. Pensé que había amor. ¿Sabés que yo también pensé que había amor? Qué mal. Pero igual era una moneda al aire. Pero pensé que había amor por ahí. Estaba muy que sí o todo bien. No, no, no. Pero bueno.